Estamos estrenando en este lugar una aplicación adicional al Cuando Pasa que permite que en este caso cuatro paradas diferentes con todas las líneas de colectivo que pasan por ella puedan ser en un solo monitor vistas para saber justamente como dice el nombre Cuando Pasa. Eso permite en las horas de la noche, en los momentos de mucho frío, de mucho calor, de mucho sol o bueno, para estar seguro de que uno sale y va a venir el colectivo, poder estar el tiempo que haga falta aquí en el hall de la facultad y bueno, nada menos que en la Universidad Tecnológica Nacional que tiene tanto que ver con el transporte y con otros temas que venimos trabajando juntos vinculados a la movilidad en la ciudad, al tránsito. Hoy mismo vamos a firmar un convenio que tiene que ver con la semaforización. Todos saben lo preocupados que estamos y las cosas que estamos haciendo para mejorar el tránsito. Tenemos cada vez más coches, así que más que nunca vamos a tener que hacer todos los esfuerzos para que el tránsito sea fluido. En este sentido, este aporte, la experiencia de la Universidad Tecnológica para la semaforización, se agrega para esto que decimos es la movilidad de las personas en la ciudad, que lo hacemos prioritariamente en el transporte público, caminando, pero bueno, también los autos y los semáforos son un elemento muy importante. Por eso destacamos este trabajo conjunto y celebramos esta nueva aplicación que además, hay que decirlo, está disponible para particulares, para kioscos, para hospitales, lo vamos a hacer también en el propio hall de la municipalidad para las otras universidades porque es muy sencillo, es un desarrollo propio además del municipio que se engancha con el sistema cuando pasa y que le facilita mucho la vida a las personas. Bueno, me imagino satisfacción entre los alumnos por este beneficio que van a tener aquí. Si nos puede dar detalles a su vez de esta investigación respecto de los semáforos que se va a realizar. Sí, porque es una zona que ustedes saben que nosotros tenemos clases durante el turno expertino que termina generalmente muy tarde, o sea después de las 10 y media, 11 de la noche, con lo cual tener la posibilidad de esta herramienta para el transporte público les da la posibilidad de salir a esperarlo al colectivo en el momento casi cuando está llegando y en las épocas invernales no sufrir frío y bueno, también estar de alguna manera protegidos por el tema de la seguridad. Que también en ese aspecto hemos trabajado en conjunto con la municipalidad y con algunos recorridos de buses para lo que es los recorridos seguros o rutas seguras de los alumnos cuando salen de la facultad.